Madre mía Uff, me ha pillado ya Me ha pillado ya ¿Qué ha pasado? Es que sabía que me iba a encontrar un cadáver ahí Por eso volví He vuelto porque además Pero no sé quién ha sido Yo creo que ha sido Momon No Yo desconfiaba de Momon Pero cuando yo he bajado abajo Momon estaba en escudos Y Perchita ha subido y Momon salía a la izquierda Entonces yo he ido detrás de Perchita Y entonces estaba el cuerpo y Momon no ha subido Entonces Momon no la ha podido matar Era el que desconfiaba Sara Porque yo también estaba contigo Pero Momon no ha podido ser Porque Perchita ha subido solo mientras Momon hacía la prueba en escudos Gracias Violeta Al salir o ha estado por la derecha O ha salido por arriba Por la cafetería Yo estaba en cámara Voy a intentar ganar Sin hablar ¿Vale? No voy a hablar Axozer ¿Estabas tú en electricidad? ¿Sí o no? Yo estaba con Pato Vale Yo estaba ahí ¿Sí o no? No me he fijado Que si has entrado Esquipeamos No pasa nada No tenemos nada Axozer yo diría Oye No hablando Me acabo de salvar de algo Increíble Tan malo no es No hablando Me acabo de salvar de algo Espectacular Que no me lo creo ni yo Axozer ciego Axozer ciego Arregla de electricidad Pato Toma No coño Quería ver arriba Si quien se ha metido No es Pato No no es Momon No 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 soy yo Quería ir arriba Quería ir arriba Para ver si pillaba Antes de que se metiste Por la trampilla Te lo juro Vale pues la otra persona Que estaba contigo Era Reborn Antes en la administración Que estabais juntos Los dos haciendo Los de los documentos Y habéis ido A la vez hacia abajo Pues si Reborn ha ido Antes Yo me tiro a la derecha No Yo tengo La única duda Que no Que no soy yo Me puedo equivocar Pero Yo duro Estáis equivocando Pensad una cosa El otaku Está dándole mucho Yo voto a Momon No 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 Yo voto a Momon No Reborn Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Ya está No lo largues Que eres tú Solo faltamos votar Axozer No sé quién votar Es que no sé quién está pelando aquí Vota Reborn Axo Es que igual Si Reborn El otro es Axo Y me echáis a mí ¿Pero por qué? Porque eres tú No Eres tú Amigos Si queréis ganar en Among Us No habléis Es el truco Hemos vivido engañados No habléis Vosotros os calláis Tranquilamente No habléis Os podéis comer algunos cereales Ya está Es el truco Lo acabo de averiguar ahora Veinte años después ¿Por qué te ríes? No sé Es que no entiendo lo que acaba de pasar La anterior partida ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque han echado a Momon Ya, claro Es que A ver, tenía pinta de serlo Y al final no es No, no Es que eres tú Reborn Y el otro supongo que ser Axozer Porque no te quería votar Pues votamos a Axozer Y ya está Es que uno tiene que votar No, Reborn Ya he confirmado que eres tú A ver si me hacéis un poco más de casa Chicos, si me estáis votando todos Por la cara Pues ya está Qué cara, ni qué cara No le voy a contestar No le voy a contestar En esta partida Luego ya hablaré Es solo esta partida Para hacer la gracia No para otra cosa Solo esta partida Que por cierto Han echado a mi compañero Y ya está Y bueno Seguramente me voy a la verga Le doy al botón Que vais juntitos Buah, chaval Buah, chaval ¿Y qué esperáis que yo haga? ¿Qué esperáis que yo haga? ¿Hola? ¿Qué mierda esta alcantarilla, eh? Vale Vereta No, no Me acabo de encontrar Sí, sí, perdona Me acabo de encontrar yo El cuerpo de Sara Sara ha entrado conmigo A electricidad Y ha salido tú corriendo de electricidad No, no, perdona Yo he hecho mis tres pruebas en electricidad He salido Me iba hacia la izquierda Porque iba hacia arriba Que asuna al reactor O sea, yo te voto a ti Axoce Vale Vereta, si es que te he visto Salir de electricidad O sea, teniendo rajos Te la acaba de soltar No, no, claro Que yo salí de electricidad A ver, tenéis que convencerme Entre vosotros dos Porque tengo dudas La luz estaba apagada Yo entro a electricidad A encenderla Por favor Y de repente salía violeta No, no, no Escúchame No, no Escúchame Que el cuerpo no está de electricidad Axoce Que te estás delatando tú mismo El cuerpo estaba abajo a la izquierda Donde se equilibra la nave Ah, no fue el auto-like Pero que auto-like El auto-like Eso era el tuyo Que tú has salido antes Que nosotras de electricidad, eh Pues entro por la derecha Yo entro por la derecha Yo no estaba de ahí ¡Hace a Choche! ¡Hace a Choche! ¡Hace a Choche! Muy buena, eh No me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Terrible Terrible ¡Hace a Choche! Aparcado Toda la partida sin hablar Toda la partida sin hablar Toda Toda Y ha ganado, eh Ya ha ganado Sí, sí Toda la partida sin hablar Toda la partida sin hablar